ah los buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy y dracon les traigo el desembalaje desembalaje o de ese lado de este cargador de la marca touch tip que tiene 4 amperios 2.4 amperios para entradas de tres puertos usb o sea que puedes cargar tres puertos usb de una manera rápida y un botón de sensor de alerta y este es exclusivamente para aquellos que tienen carro y que productos o que aparatos carga es mi smartphone cámaras de acción consolas de videojuego portátil y gps es algunas tablets también así llegar a cargar por la gran capacidad que tiene en los amperios de voltaje es un cargador súper con obviamente para carro deseamos para todos y bueno aquí está este magnífico este esta caja que está muy bonita el embalaje en el que viene este cargador para autos es para aquellas personas que nos la pasamos en el carro no tenemos donde cargar y es compatible con windows ios android y blackberry y así es este cargador para carro exclusivamente lo pones ahí donde muchos hay quienes fuman a quienes no fumamos y preferimos utilizar este espacio que es para encender el cigarro para utilizarlo otras cosas algunos para aromatizantes otros para cargadores como este caso y que pues que más un cargador que sea turbo un cargador turbo que no gasta energía del carro que nos te ayude rápidamente a cargar tu celular cuando estás en el viaje no y pues bueno vamos a ver qué es lo que tiene la verdad es que no tenía mucho la la caja se vea muy bonita la presentación y todo de esta marca pero pues bueno nada más lo que nos presenta es su póliza de garantía la verdad es que no necesita un gran manual para poderlo instalar o colocar el carro nada que está la garantía limitada ya sabes todas las instrucciones que tienes que utilizar para poderlo utilizar y aquí está el cargador pues ya está fuera de su caja y aquí está para que lo vayas viendo y tiene un poquito de incendio que se ve muy bonito y el cuerpo de este cargador se ve muy bien el material pues relativamente se siente muy bueno muy durable en chino de entradas miren las tres entradas usb para cargar tres equipos al mismo tiempo y con su sensor de led para que veas que está cargando esta marca se ve muy interesante y bueno pues ya saben todos los productos vienen de china ya esta parte no quiero mencionarla y esta parte me gustó porque la desprende desde aquí y es para que tu cable no se haga bola sino que lo tengas así como que elevado ya ves que se hacen se enredan se hacen chuecos y todo eso pues aquí no con este está como puedo decir como doc para que quede tu cable pues elevado pues así es este cargador de la marca touch test y pues la verdad es que muy bueno muy práctico y cargar cualquier aparato que necesites con 4.8 amperes muy bueno yo lo recomiendo al 100% y nos vemos hasta el próximo desempaque de GamerMex hasta la vista bye bye